Tiene la palabra la diputada Sofía Brambilla. Muchas gracias, Presidente. La pandemia nos sorprendió a todos, y a todos también fue a los docentes, alumnos, que apenas habían iniciado el ciclo electivo. Desde el 16 de marzo, ministerios, docentes, alumnos y familias han intentado de todas las maneras seguir adelante para no perder el ciclo educativo. No nos resultó sencillo, han aparecido muchísimos desafíos que estamos intentando sortear, y creo que la modificación de este artículo es un puntapié inicial para empezar a derribar los obstáculos. La modificación del artículo 109 permite habilitar a distancia la educación en casos excepcionales para todos los niveles educativos. Bueno, señores y señoras diputadas, hoy estamos ante esa excepcionalidad. Así como en el año 2009 la gripe A nos sorprendió con un receso escolar anticipado, adelantado y extendido de las vacaciones de invierno, 10 años después, niños, niñas y adolescentes están tratando de no perder su ciclo electivo. Y todos los adultos estamos intentando acompañarlos en esto. Valoro muchísimo que estemos dando esta discusión. Estoy de acuerdo con modificar el artículo 109, pero también creo que trabajar sobre la conectividad es fundamental. Somos conscientes, más allá de los esfuerzos que han puesto los últimos gobiernos en lograr conectividad, que todavía falta mucho para que los estudiantes de este país puedan estar conectados sin importar el lugar, la ciudad, el pueblo, donde se encuentren. Todavía falta mucho por hacer en ese sentido. No hay educación a distancia si no hay conectividad. Quiero agradecer y reconocer el esfuerzo, el esfuerzo que desde el primer día vienen realizando los ministerios de todo el país, los docentes, los y las docentes, los y las alumnas y alumnos, y por supuesto los padres y sobre todo las madres. Los ministerios por el esfuerzo que han puesto para desarrollar la tecnología y me consta en mi provincia a corrientes de desarrollar plataformas a la velocidad que nunca antes se ha visto en la administración pública, para poner en marcha la plataforma educativa. A los docentes, porque están en una cruzada incansable, para poder adecuar pedagógicamente los contenidos. Y como decía acá la vicepresidenta de la Comisión de Educación, se lograron capacitar 400.000 docentes, pero todavía faltan muchos más. A los alumnos, porque me consta, teniendo dos hijas, una en primaria y otra en secundaria, de que intentan y se esfuerzan por tratar de presentar sus tareas al día. Ellas y 12 millones más de niños, niñas y adolescentes están haciendo un esfuerzo enorme. Y no olvidemos que esta pandemia nos llevó puestos a todos. Y a ellos en especial. El encierro y el aislamiento les está generando un daño que tenemos que considerar también a la hora de elaborar políticas. Y por último, a los padres, fundamentalmente, como dije, a las madres. El 70% de las madres está acompañando en una tarea titánica, haciendo de tutoras, y en ese caso también a mí me toca, y muchas no estábamos preparadas para eso. Por último, creo que esto es parte de un proceso de aprendizaje para todos, como sociedad, estamos todos en un proceso de aprendizaje, sobre situaciones que no podemos controlar, que no pudimos prever, pero que no tenemos que hacer cargo. Y estoy confiada que si juntos trabajamos, vamos a poder adaptarnos a los nuevos tiempos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.